Hola, soy la coordinadora de OCEA, que tiene que corazón, que se inscribe, que se inscribe y porque se inscribe el profesor. Así que estamos súper contentos de tenerlos acá, vemos que hay familia, hay amigos, unos chiquillos y chiquillas que hoy día están terminando este proceso. El proceso es un proceso que está recién abriendo la ventana porque es un largo proceso. El profesor va a explicar todo eso porque es un proceso largo, por lo cual lo que ustedes vienen a ver es el esfuerzo que ellos han hecho durante el conocimiento. Así que yo les agradezco la suficiencia y voy a presentar al profesor René López, que es quien está para este curso, además de hacer el curso de investigación que está en en esta entera acá. Así que le dan un aplauso a los estudiantes que van a participar. Gracias, soy el profesor de compañía, yo lamentablemente, yo siempre me quedo, el profesor de justicia que me quedo, pero en este momento tengo que ir a otro evento también en nuestro departamento, tenemos muchas actividades, tenemos 59 cursos, se imaginan ustedes que estamos presentando cierre de distintas exposiciones que tenemos. Después, si quieren pasar, hay una exposición en el segundo piso para que vayan a ver el cierre de los cursos de arte visual. Invitados también, si quieren, la próxima vez. Gracias, Mike. Que le vaya muy bien. Gracias. 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 Un, dos, tres, y... ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta. Quería que me quede tomando conmigo el... Dos, tres, y... y en esa y 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